He votado que sí, porque no estamos impulsando el Gobierno. Nosotros decimos en la parte resolutiva de nuestra moción que la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que se dirija a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, para que urja a todos los municipios. Hemos votado que sí, porque la Consejería está actuando totalmente en esa dirección, está promoviendo y favoreciendo la adhesión de todos y cada uno de los ayuntamientos de la Región de Murcia y hemos votado que sí, para que siga trabajando en este sentido y hacer una llamada de atención a los municipios que no están adheridos para que se adhieran. Gracias, señor presidente.